Muy buenas amigos, ya estamos aquí de nuevo con las videotutoriales, después de tanto tiempo, ahora que ya estamos un poco más relajados entre comillas en el trabajo, pues vamos a ver si intentamos hacer de nuevo alguna videotutorial. En este caso os quiero enseñar estas placas, que aquí las veis todas juntitas, son placas individuales con un led y con dos pads para poder soldar. Estas placas las hemos creado en STR Pinball para solucionar problemas de portalámparas en las máquinas antiguas, de los 80 sobre todo, porque no utilizaban diodo. Entonces en el vídeo que vais a ver a continuación os vamos a enseñar cómo instalar estas nuevas placas, cuáles son los beneficios y cómo es el resultado final. Así que nos vemos, esto es STR Pinball, chao. Bueno, pues ya estamos aquí con la máquina. En este caso es una Phyton, de juegos populares, y como podéis ver tenemos varias, bueno los portalámparas ya tienen led, pero si encendemos la máquina nos daremos cuenta... Ah, espérate, que no la hemos enchufado. Vamos a enchufarla. Nos daremos cuenta, como os decía, de que hay varios portas que están fallando bien por el óxido o bien porque ya son ya muy viejos. Entonces lo que hace es que el led o no encienda o directamente encienda con muy poca intensidad. En este caso hemos, como os decía en la presentación, hemos creado estas plaquitas en las que soldaremos directamente los dos cables, el común y el cable genérico, a cada una de las placas. Y esto sustituye lo que es el porta entero y el led, porque lleva el led incorporado. Ella lleva su rectificador y todo para poder ponerlos tanto en corriente continua como en corriente interna. Así que nada, vamos a ponerlos, por ejemplo, en esta parte de aquí, que son los que fallan normalmente, los de bonus. Veremos un vídeo como os instalo dos o tres y luego ya veremos el resultado final, con todos instalados, toda la parte de los bonus y alguna más por ahí que nos está fallando. Y ya veis como es el resultado. Vengáis, continuamos. Vamos a cambiar de momento estos de aquí que corresponden al... A ver, tendríamos el uno, dos y tres. Vale, entonces son estos de aquí. Uno, dos y tres. Los tres primeros bonus. Bueno, hemos quitado el vivo, digamos, el que viene de los transistores. Y ahora, pues quitamos la masa, que suele estar bastante... Cuesta un poco de soldarla porque es un cable que está soldado a la chapita del porta. Vale. Una vez ya lo tenemos suelto, pues con un destornillador... Soltamos el tornillo... Soltamos el tornillo... Que sujeta el porta. Si quiere soltarse... Ahí está. Es también normal que cueste un poco soltarlos... Porque también los tornillos están oxidados, pero bueno. Aprovecharemos el mismo tornillo. Ahí está. Aprovecharemos el mismo tornillo para poner la plaquita. Vale, como podéis ver... Esta sería la posición de la placa. Vale, la placa la pondremos con el led mirando hacia adentro. Y como está más o menos ya calculada la medida de la placa... Debería de coincidir... El tornillo en su posición. Vamos a ver si atino al agujero. Ahí está. Con lo cual, que poniéndolo en la posición suya... El led ya coincide en el agujero. Y ahora, para soldar los cables... Tendríamos que poner... Lo que pasa es que esto va a llegar... Justo porque esto estaba calculado... Obviamente, para los cables de... Para soldarlo directamente al porta... Y no a una placa. La placa se queda el pad un poco más alejado. Pondremos siempre el cable... Que viene a los transistores... En el pad de abajo... Y en el de arriba, que es el común. Si vemos que no os llega... Pues podemos poner aquí un trocito de cable... Que vaya de aquí... A la parte común. Y ya tenemos aquí el trocito de cable... Que le soldamos ya directamente... Aquí la punta... Y el otro extremo al cable. Aquí luego pondremos un poquito de cinta aislante... Para proteger la soldadura... Y que no esté ahí al aire libre. Pero bueno, ya tendríamos uno ya... Colocado. Hay veces que toca aplicar un poco de estaño... Porque está el estaño viejo... Y eso provoca que el cable no enganche bien. Pues repetimos la misma secuencia... Con otro de ellos, que sería este... Este también se nos va a complicar un poco... Porque también viene el cable general... Colocado también ahí... Pero bueno, vamos a intentarlo... A ver... Si quiere soltar... Vamos... Suelta... Aquí le han echado un buen pegote... Ahora... Vamos a aprovechar a soltar también la otra... Que también la vamos a cambiar... Y esto lo que vamos a hacer... Va a ser luego poner un cable nuevo... Porque este también está... Bastante tocadillo... Y ya que lo tenemos que quitar... Es algo malo que cueste... No se desperdice mucho... Esto hay que tener paciencia para que suelte todo. Entre que es un cable viejo. Y está ahí con un pegote de soldadura. Este que es el de uno. Y este que es el del otro. Nos han tocado todas las soldaduras peleables. Ahí está. Vale, pues voy a quitar las dos portas. Pongo las dos plaquitas. Y os muestro cómo soldamos el cable de esas dos nuevas. Bueno, pues ya hemos soldado cable común. Que al final he puesto un cable nuevo. Un trozo pelado. Porque el cable está bastante mal. Y he puesto el común aquí ya enganchado al cable. Y los dos de los transistores. Vamos a hacer una prueba de encendido para ver si esas tres que llevamos ya van bien. Y continuamos con el resto. Vale. Ahí podéis ver cómo se encienden en el 1, 2 y 3. Que eso está correcto. Y vamos a ver cómo se ve por el otro lado. Cómo se ve la parte del insert. Perfecto. 1, 2 y 3. Muy bien. Bueno, continuamos con el resto. Hasta que lleguemos al 10. Bueno, pues ya, como podéis ver, tenemos todas las placas puestas de los 10 bonus. Me toca cambiar alguna más por ahí porque he visto que hay una más que está fallando de contacto. Pero bueno, para que veáis cómo quedarían puestas, en este caso, en la phyton. Y ahí están todas las numeraciones. Bueno, nada, aquí os dejo el vídeo. Os dejaré en comentarios mi dirección de email por si os interesa alguna placa de estas que están a la venta. O saber las características o lo que sea sobre ellas. Y nada, me despido. Acuerdo de dar el like. Muy importante, comentar si queréis algún aspecto que queráis comentar sobre el vídeo. Y compartirlo con vuestros amigos o en comunidades para darle más difusión al vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!